Podemos cerrar los ojos, poner la atención en la respiración, sentir como inhalamos, exhalamos y en cada exhalación permitimos que el cuerpo se afloje, se relaje y dejamos de lado todo lo que no necesitamos en este momento y lo que ya no queremos más. Ponemos nuestra atención en este momento presente para estar conectados a nivel del alma, ya que cuando el cuerpo se afloja y se relaja, la mente se aquieta y ahí es donde el alma se puede expresar. Bueno, gracias Salita. Un placer. Estamos con Salita San Martino, autora de libros en Arco en Vidas Pasadas, que nos está regalando esta meditación con cuencos. Qué hermoso comenzar así, la entrevista, la charla, compartir este momento con vos. Muchas gracias, me encanta que hayan venido. Muchísimas gracias. Tu libro Sanar con Vidas Pasadas. Sí. ¿Desde hace mucho que comenzaste? ¿A sanar con Vidas Pasadas? Sí, ya hace muchísimo, ya hace casi 15 años que estoy trabajando con esto. Porque a partir de mi propia historia, justo conocí lo que es la terapia de Vidas Pasadas, me formé y comencé a trabajar, momento, justo unos momentos después de un dolor muy grande, que se me murió un hijo y yo ya, bueno, yo ya trabajaba como psicóloga desde lo transpersonal. O sea, lo transpersonal quiere decir que nosotros no solamente nos quedamos al nivel del cuerpo y de la mente, sino que incorporamos la parte espiritual para nuestra sanación. Yo ya me había recibido de estructura de meditación, con Dipak Chopra, ya estaba trabajando desde ese lugar. Pero cuando conocí la terapia de Vidas Pasadas y luego la sanación chamánica, me di cuenta y dije, bueno, esto es lo mío. Y ahí me dediqué completamente a esto. Por eso digo que por mi propia experiencia y después por la experiencia de mis pacientes, los alumnos que vienen a hacer los cursos, que hacen un proceso muy intenso, puedo decir que realmente es una técnica muy sanadora, es una metodología de sanación realmente muy sanadora. ¿Y para qué sirve? ¿Qué podemos sanar a través de esta meditación? Y podemos sanar. En realidad no es... La meditación es lo que utilizamos para que la persona pueda entrar en regresión. ¿Sí? Entramos porque así como dijimos, el cuerpo se afloja, la mente se va soltando, va dejando de controlar todo lo que hacemos y ahí es donde el alma puede surgir y expresarse. Entonces trabajamos a nivel del alma. Y utilizamos... Uno puede trabajar a nivel del alma en muchas técnicas. En este caso utilizamos la técnica de la regresión. ¿Sí? Le decimos regresión a vidas pasadas. ¿Por qué? Porque podemos llegar al origen. La idea de la regresión es partir de cualquier síntoma de lo que nosotros querramos sanar. Puede ser una traba, una angustia, una fobia, cualquier miedo, cualquier dificultad, problema de relación de pareja, lo que se les ocurra. Hasta dolores físicos, cosas crónicas, lo que sea. Entonces lo que hacemos es, a través primero, como decías, de esta meditación, que es una simple relajación, estamos ya en contacto, más con el alma, ¿no? Desde la psicología podríamos decir con el inconsciente. Sí. Y ahí partimos del síntoma, que es lo que la persona quiere sanar, y simplemente le digo al alma que vaya a la experiencia responsable de esto que quiere sanar. Y comienza a relatarme que está en una experiencia, que nosotros lo que hacemos es permitir que vaya a donde sea. O sea que por eso es que puede ir, y muchas veces sucede, a vidas anteriores. Pero, ¿qué pasa si la situación no es agradable con la que se encuentra? Normalmente no es agradable. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un síntoma, ese síntoma es una situación traumática del pasado que no fue resuelta. ¿Sí? Comprende. Entonces, ¿a dónde vamos para resolverla? La situación traumática. ¿Y qué situación traumática es agradable? Normalmente ninguna. Pero hay que atravesarla. Lo que pasa es que es mucho más fácil trabajar en regresión y siendo nosotros un personaje de una vida pasada que a veces desde esta misma vida. Y una vez que reconocemos cuál es el síntoma, cuál fue la emoción, digamos, que quedó retenida. Sí. Que hoy en día en el presente la estamos viviendo, ¿no? Y la estamos sintiendo. Exacto. Una vez que la reconocemos, la empezamos a sanar, ¿cómo comienza a ser? Claro, porque no solo la reconocemos, no solo ver qué pasó y acordarnos que fuimos en vida pasada, sino que se trabaja terapéuticamente. Esto es lo más importante. Porque en realidad es muy fácil recordar una vida pasada o un evento de esta vida que fue traumático. Pero lo más importante es cómo lo trabajamos. Que en líneas generales es volver a sentir lo que sentimos en ese momento, desde lo físico, desde lo emocional, los pensamientos que tuvimos, escuchar lo que nos dijeron, que todo eso genera mandatos y poder liberarlo a través del cuerpo. O sea, que se produce una liberación a través del cuerpo, de las emociones. Recordamos cosas que en ese momento entraron inconscientemente, estímulos que no reconocemos en ese momento. Se libera y ahí es donde se hace un trabajo terapéutico importante. Se completa la experiencia. Entonces lo que se hace es sanar esa situación desde el origen. Y ahí es donde el síntoma desaparece. Es más que ver qué fuimos y qué es lo que pasó. Eso es lo que diferencia muchas escuelas o la manera de trabajar del terapeuta, ¿no? Sí, me imagino que es diferente el paciente que quiere saber por curiosidad quién fue. Que en general es para ser alguien reconocido, alguien de mucho poder, ¿no? Es más del lado del ego, ¿no? De la mente y quizás que ir por una cuestión emocional. O para trabajar con el paciente, ¿qué sucede? Claro, que por eso el nombre es terapia de vidas pasadas. Porque en realidad se hace con fines terapéuticos. La persona viene a sanar algo. De todas maneras, con que me digan, bueno, vengo por curiosidad. Como yo le hago una entrevista, toda persona que está encarnada algo para sanar tiene. Le digo, no te preocupes que yo voy a descubrir qué es lo que tenés que sanar. Pero tenés que estar dispuesto a abrirte y a sanar lo que el alma decida. Porque el alma es la que sabe a dónde necesitas ir. A qué vida necesitas ir. A qué experiencia. Porque para el alma son experiencias y en realidad no son vidas. ¿Sí? Nosotros decimos diferentes vidas porque tenemos diferentes cuerpos. Sí. Pero para el alma es una sola vida. Donde va y encarna en diferentes cuerpos para poder tener estas experiencias que necesita. ¿Para qué? Para evolucionar. Claro. Son todas experiencias que las tenés que resolver en la vida presente para que no queden irresueltas y te vuelvan a pronunciar a otra. Exacto. Entonces lo importante, eso es un muy buen mensaje, ¿no? Porque nosotros estamos creando esto constantemente. Entonces si nosotros ahora aprendemos a cada experiencia, atravesarla en su totalidad y poder hacer, no quedarnos con las ganas de decir, de hacer. Esto sin dañar al otro. Sí. Si no es necesario, obviamente, pero poder atravesarla completamente. Entonces por más que sea dolorosa, después no va a generar un síntoma y no quedamos atrapados energéticamente en esa situación. Y una vida con buenas acciones, si se quiere, ¿no? Sí. Siendo bueno, ¿no? Siempre teniendo compasión, amor, respeto por el otro. Sí. O también atendiéndose uno, ¿no? También, sí. ¿Eso, digamos, te puede llegar a vos a prometer una nueva vida mejor? Sí, eso es lo que decimos que genera buen karma. Si es una buena acción, decimos buen karma. Sí. Porque eso es importante. Nosotros pensamos en el karma de lo que estamos padeciendo un karma de lo que hicimos anteriormente. Se dice mucho ahora. Si es una mala acción, un matiz o lo que fuese, dice un karma. Sí, mal karma. Sí, mal karma. Totalmente. Pero también buen karma. Nosotros estamos generando karma constantemente. Entonces ser conscientes que cualquier cosa que nosotros hacemos va a generar una consecuencia. Casi a veces no se ve. Uno dice, uy, bueno, un mafioso que en esta vida murió tranquilo cuando uno bueno lo mataron. Bueno, pero el karma en algún momento le va a caer, la cuenta va a cerrar. Porque como yo digo, por ahí en esta vida sentimos que no hay justicia. Porque no podemos ver la totalidad. Por eso yo digo, hay una mirada que es la mirada del águila donde podemos ver qué es lo que nos sucede desde un punto de vista mucho más amplio. ¿Por qué? Porque a veces parece, bueno, ahora no, no hubo justicia. Pero esperá la próxima vida a ver qué va a pasar, ¿no? Las cuentas van a cerrar a nivel del universo. O tal vez algo pasó en una vida anterior y vos con esta experiencia hay algo que tenés que aprender. Claro. Lo importante es aprender. Estamos terminando de ajustar, ¿no? Estamos terminando de ajustar. Los balances cierran, pero en el término de muchas vidas. No de una, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, por eso a veces decimos que es lo que yo empiezo diciendo en el libro, ¿no? Que en realidad nosotros podemos ser felices más allá del dolor. Y una de las cosas que más te trae esta felicidad es poder comprender esto. Verlo desde la mirada del águila, de una mirada más amplia. Y poder comprender que lo que nos sucedió, o lo que nos acaba de suceder, por lo que estamos tristes en esta vida, es algo que tiene que ver con la historia de nuestra alma. Y que es para un fin mucho más amplio y mayor para nosotros mismos, no solamente para los demás. Que es alcanzar la plenitud, alcanzar la perfección, la evolución del alma. Y el alma quiere eso. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque a veces estamos, a veces algunos sufrimientos tienen que ver con repeticiones de patrones que tenemos que cortar. Y para eso es muy útil la terapia de vidas pasadas. Para cortar con cosas que tal vez estamos repitiendo sin necesidad. Eso es muy importante. Nosotros con las regresiones de vidas pasadas podemos alcanzar de manera lineal la vida anterior, la anterior, o también podemos ir al útero, ¿desde qué lugar podemos partir? Yo siempre normalmente partimos del síntoma y la persona puede ir a distintas experiencias en distintos momentos. Puede ser el vientre materno, el nacimiento es muy importante porque generamos un patrón, por algo Freud hablaba, ¿no? Del trauma al nacimiento. Generamos un patrón que repetimos en esta vida. Decimos, el bebé dice, así como pude sobrevivir al parto, así voy a resolver las situaciones límites de esta vida. Entonces hay que ver si esto hay que ajustarlo un poco porque a veces... Claro, además puede ser un momento en que justamente se impregna una emoción, ¿no? Y se impregna, sí, se impregna muchísimo porque el bebé es puro inconsciente ahí. Entonces lo que le dicen los médicos, lo que escuchó dentro de la panza de la mamá, se le pegan las emociones de la mamá, se le pegan muchas cosas. Es muy importante trabajar la vida intrauterina y nacimiento. Por eso digo que la técnica es regresión. Vida pasada es una de las experiencias a las que podemos ir. Pero también podemos ir al vientre materno, al nacimiento. Siempre se trabaja el vientre materno, se trabaja el nacimiento. Experiencias de esta vida, experiencias del futuro, para ver qué podemos... Por ejemplo, qué es lo que va a pasar si continuamos con esta línea de trabajo, por ejemplo. Ah, también es hacia el futuro. Hacia el futuro, por ejemplo, si yo sigo con esta adicción, ¿cómo va a ser mi vida entre cinco años? Si yo cambio de trabajo, ¿cómo va a ser mi vida entre cinco años? Esto también se puede hacer. Se hace en menos ocasiones, sucede en el consultorio esto, ¿no? Porque normalmente la gente viene a sanar cosas que ya vienen del pasado. Pero se trabaja mucho en los cursos este tema. También hay otros temas que son más delicados, que también pueden aparecer, que son cuando algunos síntomas nuestros pueden tener que ver con el alma de una persona que al morir no fue a la luz y se nos pegó en el campo energético. ¿Eso serían los fantasmas? Los famosos fantasmas. Los famosos fantasmas. Los fantasmas que se nos pegan y nos transmiten las emociones y sensaciones que tuvieron generalmente al momento de morir. Son espíritus que no terminaron de transmutar, no se terminaron de elevar, de ir. No se elevaron. Es lo que ahora se llama elevación de almas, no se elevaron. ¿Pero qué lo impide? Y muchas cosas. ¿Puede ser que no se haya dado cuenta que se murió? ¿Por qué? Porque nosotros, y no con muchas películas que muestran que es muy cierto, ¿no? Cuando muere el cuerpo, nuestra identidad pasa por el alma. Entonces nosotros nos sentimos vivos. La muerte no existe en realidad. Que es una de las cosas que yo quiero transmitir en estos libros. La muerte no existe para nosotros. Existe para el cuerpo físico, pero no para nosotros. No para el lado espiritual. Claro, porque nuestra identidad es el alma. Entonces puede ser que se muera y entonces queda confundido. Viene la luz a buscarla. Por ahí ni la ve. Porque está metido con sus emociones. Eso puede pasar. Puede pasar otra cosa. Se murió, se da cuenta que se murió, viene la luz y dice, no, no, no. Yo no pienso ir ahí porque me quiero quedar acá, que me gusta mucho más, qué sé yo, qué sé eso. Me quiero quedar a cuidar a mis seres queridos. A cuidar el negocio. O sea, todos los apegos. Sí, apegos materiales. Apegos materiales, apegos y humanos. Que tiene que ver, los apegos tienen mucho que ver con mantenernos en la rueda de la reencarnación. Eso hay que trabajar mucho el tema de los apegos. Y así, por distintos motivos, puede ser que el alma quede ahí, un fragmento del alma. Y el alma dice, de algo se tiene que agarrar para seguir, para chupar energía. Se alimentan de energía. Se alimentan de energía y nuestro campo energético es luz. Entonces dicen, ah, y algo de la luz me suena que tengo, pero no sé qué es. Son como depredadores, digamos. Depredadores de la energía de uno, digamos, que está en un plano material. Sí, claro. Porque chupan nuestra energía. Por más que se queden para ayudarnos, pero... Bueno, hay que... Además, no se sienten bien porque se mantienen en esa vibración en la que murieron. Claro. Entonces, ¿se pueden diferenciar entre espíritus buenos y malos? Sí. La verdad que hay energías oscuras también. Y se pueden quedar con propósitos de hacernos daño también. Incluso pueden venir de otras vidas. Es lo que llamamos los obsesores. Obsesores, pues hay energías oscuras. Todo lo que es la magia también existe, ¿no? Y a través de las terapias, a través de las terapias uno puede reconocer que justamente tiene adherido un espíritu ajeno al que le es propio. Sí, sí. Esto es lo que justamente trabajo ahí en el tercer libro, que es lo que llamamos almas perdidas, ¿no? Entonces viene el paciente a la consulta y, bueno, empieza su regresión y a veces el pacientismo se da cuenta. No, pero no soy yo. O veo una cara que está al lado mío. Se da cuenta que las emociones no le pertenecen. O ya con la entrevista yo me doy cuenta que puede haber alguna otra energía y le hago una pregunta. Y esto se trabaja diferente. El paciente tiene que hacer como de medium de esta energía. Le presta su voz y el terapeuta, yo en este caso, hablo directamente con esta fantasma, esta energía. Le tengo que hacer, tengo que ver si se dio cuenta que está muerto y que está usando otro cuerpo que no es el que le pertenece. Y, bueno, convencerlo que vaya a la luz, que es mejor estar ahí. A veces cuesta convencerlo que vaya a la luz. ¿Por qué? Si estoy bien acá, vos no me vas a echar, empiezan a pelear. A veces le tengo que hacer como una regresión a esa energía para que recuerde que murió. Y ahí, a veces hasta libera las emociones de ese momento de la muerte, se despide. Me llama la atención que la elección de un cuerpo no vaya en relación a sus afectos, quizás, o a sus vínculos, a su ambiente. Muchas veces, sí. Muchas veces sí. Sí, sí, lo que llamamos almas perdidas, familiares, sucede. A veces sí, ¿eh? A veces no. A veces podemos pasar por un accidente y sentimos, tiene que ver con la persona, ¿no? Que, bueno, siento compasión. Y el otro capta la compasión. Y dice, bueno, me voy con él. En los hospitales, los médicos, enfermeras, que son tan buenos con los pacientes. Ah, son personas propensas. Son personas muy propensas. Bueno, nosotros los terapeutas también. Claro, pero cuando estás al lado de la muerte. Estás mucho al lado de la muerte. Y entonces, a veces hasta gente que queda y muere ahí abandonada en los hospitales y no van ni los parientes. Hay de todo, ¿no? No todos estamos, tenemos la suerte de morir acompañados por nuestros seres queridos. Y, bueno, están ahí vagando por los pasillos, de los hospitales, están mucho en los quirófanos. Y, bueno, habría que limpiar mucho los hospitales y los quirófanos, les digo la verdad. Bueno, ya hablamos de la muerte, ahora hablemos de los nacimientos. Sí, hablemos de los nacimientos. De la vida. Sí. ¿Qué sucede cuando justamente una mujer queda embarazada? ¿Es real de que el espíritu elige a esa madre para reencarnar? Sí. Elige o se la eligen, pero hay algo que se llama, que también se trabaja acá, que es el plan de vida antes de nacer. ¿Sí? Entonces, hay un momento donde antes de encarnar estamos con nuestros maestros, nuestros guías espirituales, que nos van acompañando en todo este proceso de evolución del alma que tiene que ver con la reencarnación. ¿Sí? Entonces, ahí creamos nuestro plan de qué es lo que vamos a hacer en esta vida. O sea, qué experiencias vamos a elegir para aprender lo que tenemos que aprender. Que nos queda materias previas de vidas anteriores. No elegimos todas. Elegimos cuatro o cinco previas para aprender, porque si no, no podríamos con tantas. O sea, trabajamos puntualmente pocas cosas. Claro, fíjense que cuando vamos a terapia, generalmente son los mismos temas. Hoy, otra vez el tema con la mamá, ya lo trabajé, bueno, pero todavía te falta un poquito. La idea es ir para arriba mejorando, ¿no? Hay que seguir resolviendo. Hay que seguir siempre resolviendo sobre los mismos temas. Y bueno, nos traemos así, cuatro o cinco previas para aprobar en esta vida. Si no las aprobamos, no importa. Nos llevamos las dos o tres que nos queden a otra vida. No, pero es bastante motivante saber eso, ¿no? Porque en general la gente dice, tengo un montón de problemas y un montón de cosas que resolver. Si me decís que son tres o cuatro... Y van a ver que generalmente hay cuatro o cinco temas principales que están alrededor de eso. ¿Sí? Y entonces son los temas por qué tenemos que pasar por estas experiencias. Porque nosotros traemos lo de vidas anteriores, como si fuéramos como una semilla. Que viene latente. Entonces, para trabajarlas, tienen que aparecer estos... Tiene que ser un obstáculo que tenemos que superar, ¿no? Si tenemos que aprobar una materia que no estudiamos bien, tenemos que estudiarla y nos tenemos que tomar el examen. ¿Cómo sería esto acá? Que ahí con nuestros maestros creamos el plan de vida. ¿Qué tiene que ver también? Que necesitamos elegir experiencias que reactiven, que es como si regáramos la semillita para que salga la plantita. Reactivan la memoria del trauma de la vida anterior. Ahí es donde se genera el síntoma en esta vida. El síntoma es como, para el médico, la fiebre para descubrir la infección. Y es lo que hace que venga a una consulta y nos obliga a trabajar. Si no, estaríamos todos muy cómodos si no nos doliera nada. Claro, por lo general canaliza en la materia, digamos, en el cuerpo. Claro, se tiene que dar en el cuerpo, en las dificultades en las relaciones, las dificultades en la vida. Ahí aparecen las dificultades que nos van a hacer resolver este tema para evolucionar. Entonces, para eso tenemos que elegir las circunstancias. Es como si la plantita eligiera dónde voy a tirar la semilla. Entonces, tiene que ser el campo con estas condiciones. Ahí es donde elegimos la mamá al papá. El país, el momento histórico. Ahora que hay muchos cambios, vienen muchas almas porque hay mucho para trabajar. Claro, mira. ¿Sí? Por eso hay mucha población. También están diciendo que el planeta está tan denso que muchos están pudiendo hacer un trabajo sin tener que encarnar. Hay mucho, hay mucho acá también que todavía... ¿También pueden ser encarnaciones de otros planetas? Sí, también podemos tener encarnaciones en otros planetas. Podemos haber tenido una vida pasada en otro planeta. Y bueno, mismo pueden encarnar en esos espíritus en este planeta. Y nosotros, claro. Y extraterrestres que están viniendo a este planeta también. Ya a veces, digamos, dentro de esta misma vida. Digamos, no solo como reencarnando. Sino que ellos tienen una tecnología que pueden empezar a utilizar nuestro cuerpo. O empezar a adaptarse. Así como nosotros estamos queriendo ir a Marte. Ellos ya saben cómo venir acá. Y están entre nosotros. Adaptándose porque a veces su planeta explotó. Entonces tienen que buscar de otras maneras de vida. Pero como oveja vestido de lobos, ¿no? Porque quiero decir, o sea, se muestran como personas, digamos... Como nosotros. Como nosotros. Como seres humanos. Muchos sí. ¿Sí? Y hay de todo. Están los más buenos, los más malos. Como los seres humanos, digamos. ¿Sí? Pero volviendo a lo más conocidito. Dejando a lado esos temas que por ahí la gente me pone un poco nerviosa. Nosotros elegimos a nuestros padres. Generalmente los conocimos de otras vidas. Tenemos cosas pendientes con ellos. Entonces a veces estamos contentos. Uy, esta madre. Sí, sí. Voy feliz con esta madre. Y otras veces. No, no. Esta madre no. Porque fue un desastre lo que le hice yo en una vida pasada. O lo que ella me hizo. Por lo general, o sea, entonces la familia, los roles que pueden tener actualmente en nuestra vida, puede haber sido diferente. Claro. Porque además encarnamos, que muchos preguntan eso, no encarnamos en grupos, lo que llamamos grupos de almas. O sea que generalmente todos los que nos encontramos en esta vida, no sé en números, si es el 100%, qué porcentaje, nos conocemos ya de otras vidas. Y ya planeamos, como digo yo, nuestros encuentros también como nuestros desencuentros. Entonces, si murió un ser querido, que estamos muy tristes, decimos, bueno, eso también fue planeado en nuestro plan de vida. Claro, todo nuestro ambiente, el ambiente que fuimos creando. El ambiente que fuimos creando, el trabajo, los estudios. Ah, las elecciones de profesiones también. De profesiones que nos ayudan. Claro, venimos con una misión. La famosa misión pasa por ahí. Claro. Son cosas extraordinarias. Pasa por, bueno, yo vengo a hacer esto, a desarrollar esto. Pero eso se desarrolla de manera inconsciente. O sea, si vos estás, ¿de qué manera tenés que estar parado en la vida para justamente elegir esa profesión que sea adecuada para cumplir tu misión? Y bueno, los maestros nos hablan a través de nuestro guía interno. La intuición. Estar bien alineados. Por algo empezamos con una meditación. Les aconsejo si pueden hacer meditación todos los días. Es muy útil. Estar alineados porque cómo nos hablan. Después nuestros guíos nos acompañan. Pero nos hablan desde la intuición. Ahora se habla de ser el maestro interno. Y aquello que nos hace felices, nos hace plenos, dejarnos llevar, fluir con la vida. Dejar, ahora está muy en boga esto que ya decía Chopra hace 20 o 30 años. Dejar las relaciones tóxicas. No insistir en cosas así, ¿no? Que lo leí el otro día en el diario que está muy en boga. Sí, soltar. Esto de soltar, soltar. Tampoco hay que exagerar y soltar ante la primera dificultad. Porque si no, estamos esquivando, ¿no? Más relación con el desapego, ¿no? Más desapego. Tampoco irse para el otro lado. Como digo, porque a veces en trabajar algo dificultoso aprendemos algo. Pero cuando nos damos cuenta que no va y hay que pasar otra... Hay que pasar, soltar un poco más. Dejar y darnos cuenta que aquello... O sea, la vida nos va... Aquello que fluye generalmente tiene que ver con lo que venimos a hacer. Cuando hay mucha traba hay que averiguar un poquito qué está pasando. A veces puede ser, por ejemplo, a través de una regresión, te podés dar cuenta. Si esas trabas era algo que vos tenías que superar de una vida anterior. Entonces vos hacés la regresión, lo superás y esa traba se va. Se libera. Se libera completamente. Entonces te ayuda a ir por tu camino. A veces pasa con gente que al venir, por ejemplo, acá a los cursos, tiene que ver con algunas personas que ya habían entrado en este camino, por ejemplo, de trabajar como terapeuta transpersonal y está caballito entre su trabajo, por ejemplo, de administrativo y hacer de terapeuta energético, transpersonal, ya sea con la técnica, viene a aprender conmigo o con otra. Y que encuentran una gran dificultad. Pero sienten que está por ahí, por ejemplo. Ahí no, no abandonen enseguida. Ahora, porque si a mí me está gustando, por más que veo dificultades externas, se ve mucho que en una regresión han pasado cosas traumáticas con respecto a sanar a otras personas. Como pongo de ejemplo acá en el libro de una chica que estudia medicina. También tiene que ver con sanar. Tenía dificultades en dar los exámenes. ¿Qué hace? En una regresión ve que fue, que es muy común, quemada por brujas, entre comillas, por la Inquisición, en una vida anterior, por sanar a las personas con plantas o con energía. Con medicina alternativa. Claro, sí, digamos que las plantas es la medicina que se utiliza ahora, porque la gente, y después la alternativa es la de la energía o hablar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces esa persona inconscientemente, porque es el recuerdo inconsciente del trauma, le dice, es como que se prende una alarma de peligro. Si empiezo a sanar, peligro de muerte, peligro, peligro. Que esa es la parte que uno tiene inconsciente. Y se generan trabas afuera, porque las trabas afuera es una proyección de las trabas internas. Entonces eso con una regresión, o a veces dos, no es magia obviamente, ¿no? Es un proceso de trabajo. Se destraba eso y la persona de golpe empieza a trabajar con lo que le gusta, con las sanaciones energéticas, transpersonal, o el camino que sea, o el arte, el arte. Y puede dejar el trabajo anterior, por ejemplo, ¿no? Entonces, este... Pero a partir de ahí, ¿no? Justamente, de hacerse cargo, digamos, cuál era el problema. Claro. Y fijarse a ver si realmente, si no, este es mi camino, lo que me gusta, bueno, primero trato de resolverlo. Ahora me doy cuenta que no es, bueno, no es, pero hay que primero discernir un poco, dejarse llevar por lo que siento que me hace pleno, feliz. Y estar conectados con nuestro interior. Esa es la mejor guía, ¿sí? Y, por ejemplo, si nosotros no logramos evolucionar, ¿no? Si cometemos, bueno... Bueno, tomamos actitud a la vida, digamos, de manera negativa, o lo que fuese, o también herimos al otro, ¿no? Terminamos siendo violentos. Bueno, cualquier acción negativa. ¿Terminamos, digamos, reencarnando en quizás espectros más bajos? Sí, lo que sucede es que, si nosotros, como la reencarnación debe ver con el aprendizaje, si nosotros dañamos a otros, decimos eso, ponerle que lo matamos. En vidas anteriores era directamente te acuchillé, ahora es más suave, ¿viste? Te traté mal, directamente te maté. Hay más preámbulos ahora, sí. Sí, ¿no? Antes no había juicio justo. No, cortábamos cabeza. Derechos humanos, no existía nada. Cortaba la cabeza, no me miraste mal, te asesiné. Fuiste ese esclavo, no me importaba nada, bueno. Y eso, nosotros tenemos que aprender a que eso no se hace. Entonces, a veces lo que hacemos, decimos, tenemos que poner del otro lado el mostrador para aprender que no se hace. Entonces, a veces, muchas cosas que sufrimos en otras vidas es justamente porque tuvimos mucho poder, lo usamos mal, y en esta tenemos que darnos, sufrir en carne propia el daño del otro y darnos, sentir la injusticia y ahí no se nos olvida seguro. Claro, pero así mismo viviendo en este presente, con todos los conocimientos que tenemos de lo que es la justicia y todos los preámbulos justamente de tener que matar a alguien, porque estamos, bueno, castigados socialmente, debe costar mucho más también asimilar que pudiste haber sido un asesino en la otra vida, en una guerra. Sí, 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 totalmente. Es lo que acá se llama víctimo-victimario, ¿no? Y muchas veces cuando estamos muy metidos en el rol de víctima hace falta ir a esa vida, que es a la vida del victimario. Y es lo más difícil, porque, sobre todo la gente que está en este tema de lo espiritual, ¿no? Yo siempre fui la bruja que me he quemado en la hoguera, ¿no? Vos también fuiste el tirano. Que es lo que llamamos la rueda que inició este karma. Claro. Y a veces, que yo digo esto de sufrir inútilmente, es porque a veces nos automaldecimos, digamos, fuimos muy malos. Entonces después se hace como el examen de conciencia y decimos, qué horror, o después llegamos a viejitos. ¿Viste que uno dice, bueno, hoy no, qué horror, todo lo que hice cuando era joven, corté cabeza. Los arrepentimientos, sí. Los arrepentimientos. A veces esos arrepentimientos vienen en la culpa. Entonces nos decimos a nosotros, antes de llegar a la luz y que nuestros guías y maestros nos digan, bueno, vamos a ver cómo balanceamos esto, nos decimos a nosotros, mea culpa, yo merezco sufrir por siete vidas. Yo no merezco el perdón de Dios. Yo soy muy malo, así que me voy a generar autosufrimiento. Entonces cuando vamos con nuestros guías maestros, nuestros guías, bueno, nos dicen, bueno, vas a pasar por esta experiencia, te conviene, bueno, está bien. Elegimos con ellos. Pero por ahí decimos, no, no, no. Vamos y sufrimos en una vida y aprendimos. La siguiente vida nos dicen, bueno, ya está, ahora podés tener una vida un poco más linda. No, 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 porque te acordás que en aquella yo sufrí, yo creo que sigo siendo malo y yo merezco. No, no hace falta, ya aprendiste. No, no, yo y el auto. Y bueno, y los guías dicen, bueno, anda y aprenda. Entonces a veces son estos patrones que vamos repitiendo, ¿sí? Estamos muy en el rol de víctima y hay que aprender a empoderarnos, ¿sí? Pero como vos decís, es difícil reconocerse y es impresionante como una persona que vos ves tan buena, tan gentil, cuando llegó a la consulta, vos le dices, porque además lo siente, dice, tengo ganas de asesinarlo, tengo ganas de pegarle. Y yo le digo, agarrá el cuchillo, le pongo un almohadón, un cuchillo de verdad, ¿no? Una mano, asesinalo y sentilo. Y después lo asesina y siente el placer de asesinar. O le, o le, hay uno como que podés aprender y darte cuenta qué es lo que siente la persona que con mucho poder le hace mal al otro. Dice, siento más poder. Siento mucho más poder, me alimenta mi energía, se alimentan de su energía, alimentan su energía de la energía del otro. Se alimentan con la energía del otro. Eso podemos ver mucha gente ahora, hoy en día, que utiliza mal su poder, se está alimentando de la energía de otro, ¿no? Es el placer que sienten. Y lo sienten y después dicen, wow, yo no puedo creer que yo se he sentido tanto placer en hacer mal. Pero es muy choqueante, es muy impresionante. Es muy choqueante y es difícil llegar a esa situación. Hay que ser muy valiente. No, y estar muy abierto también, ¿no? Tener una apertura mental, ser flexible, porque justamente te encontrás con tus fastasmas, tus fastasmas, arterioles, es así. Te encontrás, sí, totalmente, con las vamos a sombra, ¿no? A la sombra, la proyección de la sombra. La proyección de la sombra, sí, sí, sí. Y otra de las curiosidades es los animales. Animales. Que nos gustan, que nos odiamos, que siempre... Son justamente de un espectro más bajo, ¿o no? Bueno, es muy interesante el tema que acabás de traer. Yo en este segundo libro, que pongo reencarnación como animales, lo que cuento es que desde la teoría sería evolutivo, como vos decís, ¿no? Hay algunas teorías que dice. Pero también dicen que el Buda dice que puede ser posible algo que yo veo en las regresiones. Que nosotros podemos estar en esta vida así muy moderna y en otra vida encarnar como animales. Tengo muchas regresiones como animales. Donde el paciente le digo, bueno, anda la experiencia responsable de tu miedo al compromiso. Y ahí hay un ejemplo que es una ballena orca que está siendo perseguida por un barco ballenero que le clavan el arpón y muere así. Y toda la situación, cuando yo le hago unas preguntas que le permitan hacer un insight, ¿no? Y esto que te hace hacer en tu vida, me hace no dejarme atrapar por nadie. ¿Y qué te impide hacer? Comprometerme con las personas. Y fue una vida de ballena. Y yo le hago vivir la vida de ballena. Sí, libre, en un mar abierto, solo. Sí, ¿no? Y cómo muere la ballena y los traumas que tiene la pobre ballena. Y me ha pasado con mariposas, gaviotas, perros, caballos. Ah, claro. Esa es la dejas. Ah, digamos que suele recurrir en las terapias. Sí. O sea que no hay mucho, mucho, mucho. Pero hay regresiones como animales, sí. Entonces, ahí donde nos cuestionamos, ¿es evolutivo o no es evolutivo? Aparentemente no. Sino que simplemente la experiencia que tenemos que tener, ¿no? Hay este, este es un cuento, no sé si querés que lo cuente, una historia que no es verdad. Va, es verdad, digamos. Es un cuento que dicen, que viene del budismo, ¿no? Hablando de este tema, que parece que a un maestro muy evolucionado está por morir ya viejito y le llega la información que en su próxima vida va a ser un chanchito. Ajá. Un chanchito de la chanchería de la granja del lado, blanco con una manchita. Y estaba furioso, porque esto decía, pero ¿cómo si esto es evolutivo? Yo que soy un maestro tendría ya próximo a la iluminación. Me voy a encarnar como un chanchito, pero qué injusticia. Bueno, dice. Entonces lo llama a sus discípulos antes de morir y les dice, yo me voy a encarnar en un chanchito. Apenas muera, busquen al chanchito de esa chanchería y mátenlo enseguida, porque así vuelvo a reencarnar en lo que yo merezco. De una mejor posibilidad. Claro. Va a suceder esto, van los discípulos, encuentran el chanchito y cuando lo están por matar dicen, no, 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 no me maten, no me maten. Esto es maravilloso. Puedo ensuciarme y nadie me reta, puedo comer cualquier cosa y no me cae mal, no tengo que trabajar, no tengo que meditar, no tengo que hacer nada, no genero karma. Estoy impune. Esta es una vida de premio para que disfrute un poco antes de la iluminación. Así que después de eso digo, no sabemos. Bueno, todos queremos el chanchito entonces ahora. Claro, somos impunes, somos libres, estamos lejos de la mirada ajena. Así que como dice el Buda, el karma es insondable, es muy difícil conocer todos los misterios y tener todas las respuestas. Bueno, Sarita, muchas gracias por este tiempo, la verdad que, bueno, no solo me divertí, sino que aprendí muchísimo. Y bueno, recomiendo a todos el libro Sanar con vidas pasadas de Sarita San Martino. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.